hola qué tal amigos amantes de las fresas cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual voy a tratar de contarles todo 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 acerca de las fresas para que ustedes puedan tener un cultivo así de rentable así de rico y saludable además de que por aquí como pueden ver tiene unos nuevos brotes e incluso por aquí tiene todavía una flor y otros botones que ya están dando frutos observen y aquí tengo otra plantita que bueno todavía no está dando fruto pero que ya iba creciendo bastante bastante bien incluso por allí tiene unas pequeñas hojas que apenas le están haciendo y entonces bueno vamos a comenzar primero que nada cómo podemos sembrar la fresa cómo podemos cultivarla bueno hay quienes compran ya plantas pues digamos maduras pero muchas veces estas plantas se secan porque ya están acostumbradas a un clima y cuando nosotros las traemos a nuestra casa entonces comienzan a secarnos y a marchitarse yo lo que les recomiendo es que siempre siempre empiecen desde cero sus cultivos claro con algunas excepciones como en todo entonces lo que vamos a hacer aquí o bueno lo que yo voy a hacer es mostrarles desde cómo se germina la semilla utilizando esta fresa que como ven ya se me ha pasado y esto sucedió debido a que no la corte a tiempo y comenzó a secarse entonces ya decidí dejarla allí pues para ver qué le pasaba y como pueden ver pues no se pudrió ni nada pero si quedó bastante seca entonces antes de empezar también quiero decirles cuándo cortar la fresa cuando cortar la bueno pues tenemos que tocarlas y ver que estén en un rojo oscuro ok miren como pueden ver aquí estas dos que estoy sosteniendo ya se ven muy buenas para comer ya se ven ricas y rojas deliciosas y éstas también pero alcanzan a ver o bueno no sé si se vean la cámara alcanzan a ver todavía pequeños puntitos como aquí blanquecinos o incluso verdes y si eso está o tienen un color rojo apenas claro vaya entonces todavía no estará lista va a estar un poco amarga o incluso ácida lo ideal es que ya tengan un color rojo un poco más intenso voy a poner estas aquí y voy a ver si se puede comparar creo que es en la cámara se ven más o menos igual pero la verdad es que si tienen un tono distinto entonces bueno eso ya será cuestión de cada ojo pero les digo cuando esté rojo digamos como éste así intenso es cuando las podemos cortar si apenas se terminó de pigmentar no las cortemos porque todavía no están listas y luego cuando ya estén buenas ahora sí hay que cortar porque si no les va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí con ésta ahora ésta pues no se ha desperdiciado lo que yo voy a hacer es cortarla prácticamente desde el tallo ahí está vean y con ésta les voy a mostrar cómo es que se germina la fresa ok cómo se germina entonces lo que vamos a hacer es que de las fresas que nosotros compremos vamos a apartar una o incluso si hacemos un licuado o un pulque de fresa o cualquier cosa vamos a guardar las semillas y las vamos a colectar como pueden ver aquí todos esos puntitos que se alcanzan a ver como de color café con una manchita blanca un poco marrones son los que vamos a utilizar entonces hay diferentes técnicas hay quienes les gusta moler la fresa y luego digamos que la semilla regarla por ejemplo aquí la podrían espolvorear así ya ya tenemos nuestra semilla no entonces la vamos quitando y luego la espolvorean la tapan un poquito y van regando para que ésta germine pero a mí lo que me gusta hacer es quitarla por tramos por ejemplo quitarle así un pedazo de piel y separarlo en varias partes en varios pedazos por ejemplo otro otro cacho ahí está ahí está lo mismo vamos a hacer con todo ahorita esto lo voy a dejar así nada más pero lo tenemos que hacer con toda la fresa lo vamos a volver unas tres cuatro cinco partes dependiendo el espacio que ustedes tengan entonces yo lo que voy a hacer es sembrar completamente los cachitos voy a poner uno por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí y otro los voy a enterrar les voy a poner su tierra que no se vean y los voy a empezar a regar la fresa tarda más o menos entre unos 20 y 30 días en germinar y en tener sus plantitas y bueno esto sólo lo hice a modo de ejemplo pero lo voy a quitar y lo voy a agregar al compost porque esta caja que vemos aquí es de zanahorias incluso aquí podemos ver que ya están empezando a salir a ver esta se ve más creo miren ahí estás y por aquí todas estas son zanahorias entonces si les interesa también el cultivo de zanahoria pues se los puedo que los puedo mostrar pero realizando a la fresa qué tipo de sustrato necesita la fresa bueno esto lo voy a dejar por aquí la fresa necesita un sustrato que retenga humedad pero que no se encharque lo ideal sería utilizar incluso tierra de su jardín tierra de encino o alguna tierra negra no sé diferentes sustratos pero lo importante es el abonado a la fresa le gusta mucho tener nutrientes porque si no no va a producir o apenas que estén chiquititas se van a empezar a poner rojas incluso se pueden secar entonces lo ideal es tener un sustrato bien abonado como lo podemos abonar vamos a agregar a nuestra tierra en abono orgánico que es el que yo recomiendo lo pueden comprar también en químico o ya preparado donde hay viveros son los puestos donde venden plantas pero yo les aconsejo más lo orgánico entonces para tener unas plantas así de hermosas podemos utilizar lo que es el humus de lombriz o la composta casera igual si quieren que les enseñe a hacer composta casera pues déjenlo aquí en los comentarios y les subiré un tutorial entonces una vez que nosotros tenemos nuestra tierra ya sea les digo jarasca tierra de encino cualquiera de estas de estos sustratos bien abonado lo que vamos a hacer es sembrar ahí nuestras fresas como les he mostrado aquí vamos a regar todos los días durante más o menos un mes y van a ver que las plantitas van a empezar a salir ahora es muy importante que la fresa siempre esté húmeda que la fresa siempre tenga agua porque si no las hojas se secan con bastante facilidad de hecho miren esta y esta fresa tienen la misma edad sólo que ésta no la regué durante dos días porque no estuve en casa y no se la encargue a nadie y todas sus hojas a pesar de que estaban verdes se hicieron como cristalinas bastaba con tocarlas para que se desmoronaran y se deshicieran como si fueran una hoja seca de estas así como la tocaba se iban deshaciendo entonces pues como pueden ver la diferencia es exorbitante esta se quedó muy pequeña en comparación con esta que ya incluso está fructificando ahora bien una vez que nosotros ya tenemos nuestro semillero hecho lo que vamos a hacer es dejarlo al sol y ponerle una tapa encima supongamos que acabamos de sembrar entonces lo que vamos a hacer es ponerle una capa de hojas o una tabla o ponerle algo que permita que el agua que le echamos no se evapore y al mismo tiempo que aumente la temperatura porque la fresa le gusta un clima digamos tropical que haga un poco de calor que esté húmedo para germinar posteriormente pues ya es un poco más resistente y la podemos tener solamente con riego y abonados mensuales o dependiendo de la fructificación que tenga ya los podremos hacer cada dos o tres semanas incluso ok entonces bueno ya que hablamos del sustrato ya que hablamos del riego y la humedad ahora es importante también que su planta de fresa esté al sol directo como pueden ver aquí pues yo tengo todas mis plantas en esta parte a las que les gusta el sol y estas están hasta arriba porque necesitan mucha luz mucha luz toda la que puedan les va a venir bien porque eso les va a ayudar a fructificar entonces como como recordatorio lo que el primero que vamos a hacer es quitar la fresa o elegir alguna fresa trocear la sembrar la cubrir la y regar a taparla para que genere un poco de calor y temperatura y germine más rápido una vez que ya tengamos nuestras plantitas las podemos pasar trasplantar a otra maceta más grande que va a ser la definitiva ahí ya no lo vamos a poder mover donde quede ya solamente vamos a tener que regar y abonar la forma correcta del abonado es echar el humus o echar el compost por aquí encima un puñito y ya cuando vayamos aplicando los riegos entonces la misma planta irá absorbiendo los nutrientes cuando vamos a cortar ya saben cuando la fresa esté roja pero de un rojo intenso miren aquí tengo una que apenas está pigmentando está tomando su color pero como les decía cuando apenas lleva digamos un día de color rojo todavía no está buena podemos dejarla otro día más o incluso dos tres cuatro ya dependerá ahora sí que mucho de su planta porque también hay diferentes variedades pero podemos basarnos en la textura cuando ya está de un rojo intenso y la textura es sólida entonces ahí la podemos empezar a cortar porque también se la dejamos mucho tiempo se va a hacer aguada si vemos que ya se está empezando a poner flácida pues también la cortamos antes de que empeore ok y pues yo creo que eso es todo amigos espero no se me esté escapando nada pero cualquier otra duda que les haya quedado pueden colocarla aquí debajo y con gusto se la responderé si es la primera vez que ven este canal suscríbanse y regálenos un like para que ustedes puedan seguir viendo nuevos métodos de cultivo de otras variedades de otros frutos y a nosotros nos apoyaría mucho sus comentarios sus likes su suscripción entonces amigos pues este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya servido espero que les haya gustado y yo creo que me voy a comer esta fresita porque ya está buena así que la voy a cortar aquí y provechito mmm que delicia de fresa bueno pues hasta otra amigos cuídense mucha suerte con sus cultivos y nos vemos en el próximo vídeo deliciosa qué rico estuvo